Este personaje, me estoy divirtiendo mucho, porque es la no sé qué de la elegancia, me estoy divirtiendo mucho, es un personaje delicioso, es un personaje que Carlos también y los directores me han dado la libertad de ponerle, pues de mi parte también, entonces me desahogo de lo que no puedo hacer en casa y estoy muy contenta. ¿Cuánto tiempo para hacer el corto para un único señora? Porque te estamos viendo en Esmeralda. En Esmeralda, sí, sí, pues bueno, ya son 41 años en esto, entonces evidentemente ha cambiado mi carrera, ya estoy haciendo otro tipo de personajes, siempre quise hacer villanas, la verdad es que me emociona muchísimo, tuve mi época de protagonizar, de la dama joven que se enamora, como en este caso, mis hijas, y ahora ya me siento una mujer madura que puedo interpretar otro tipo de personajes y eso me hace realizarme, porque soy actriz y me gusta hacer este tipo de personajes. Oye, Leti, ¿qué regalazo de cumpleaños? Porque el 15 de julio es tu cumpleaños. ¡Ah, ya sé! ¡Ay, qué lindo! Mil gracias por acordarte. Sí, dice que lo cambiaron. No, no es cierto. No, este, sí, la verdad es que nunca, nunca me había pasado en esos 41 años que coincidiera el día del estreno con mi cumpleaños, entonces ha sido un gran regalo. Claro. ¿Qué significa para ti esta madurez justamente a tu persona? Porque dices que has adoptado con el paso de tiempo tus personajes, pero es que es clínica para ti esta madurez. ¿Te identificas de alguna manera con tu personaje? Te contesto la primera. Bueno, pues sí, evidentemente, como te digo, los años te da otro tipo de experiencias. Haber trabajado con grandes, grandes actores que me han enseñado muchísimo, que me han forjado, que han hecho lo que soy ahora, me han permitido disfrutar muchísimo. Soy una mujer muy comprometida, una mujer obsesiva en el estudio, en perfeccionar mis personajes. Siempre me reto a mí misma, porque aunque sea villana, pues evidentemente quiero hacer otro tipo de villanas de los que ya han visto. Y este, y del otro, ¿qué me preguntaste? Si te identificas con el personaje. Ah, ¿me identifico con el personaje? Pues no, no, pero te digo que me desahogo porque... Pero la elegancia. ¿Por qué? Ay, gracias. Me desahogo porque le grito a mis hijos, o sea, en lo que no... Sí, a mis hijos no les grito, debería de pegar, eh, fíjate. Pero, este, ya puedo empezar. Es contrario a mí en muchos sentidos. Yo la verdad es que nunca comparo a mis hijos, a mis dos hijos, a Luciano y a Carlos. Y aquí, este personaje sí tiene preferidos. Y yo creo que, a lo mejor, alguno de ustedes ha vivido esto, ¿no? De que papá o mamá prefería, o eres el consentido. Y eso trae consecuencias. Evidentemente, el ser una mujer también que insatisfecha, este, que no está viviendo un matrimonio real, verdadero. Tampoco lo viví, ¿no? Entonces, este, no se identifica para mí en muchas cosas, pero... Pero, en el amor a los hijos sí, es una mujer que también, pese a todos los errores, porque es una mamá, con muchísimos, muchísimos errores, este, ama a sus hijos. Le, dime, ¿cómo le llama mucho la atención, no? En algún momento te tocó, justamente, ahorita que mencionas, te tocó representar o dar a entender que, a lo mejor, el ejemplo de la persona perfecta, de la pareja perfecta, tú que has estado tanto tiempo en los medios de comunicación, en algún momento te costó decir, ok, no le estoy pasando una mejor etapa, tanto personal, en mi relación, para darle la mejor cara a los medios de comunicación. Por supuesto, todos hemos pasado eso, por eso yo me identifico con mi personaje en ese sentido, en el sentido de decir, ay, no, todo está muy bien, todo está muy bien, soy muy feliz, por supuesto que lo he vivido, todas, todas, o sea, a mí no me puede decir a alguien que no lo ha vivido, o a lo mejor que sea muy joven, pues, pero yo creo que todos hemos vivido estas apariencias, ¿no?, que a tus papás, a tus amigas, a la sociedad, le dices que estás muy bien, que estás muy enamorada, que tus hijos son perfectos y tal, y resulta que no, en mi caso, sí, mis hijos sí son perfectos. Bueno, Leti, me sorprendo lo que dices, a mí me gustaría saber, porque dices que, tristemente, a nivel personal, el matrimonio, pues, no funcionó, ¿te duele esa parte, Leti, que el matrimonio, pues, no haya funcionado? ¿Y si aún esperas que llegue el hombre perfecto para que, por qué no, volverte a casar, volver a ser una familia? No, no me duele, Omar, porque es parte de la vida, parte de la vida, y todo tiene ciclos, obviamente, a mí me hubiera gustado un matrimonio de 50 años, como lo tuvieron mis papás, pero no se dio así, y así está bien, o sea, no, no, me duele la ruptura, evidentemente, ¿no?, cuando me casé, cuando tuve hijos, o sea, con mis diferentes parejas que he tenido, que no son muchas, pero sí he tenido parejas, por supuesto que duele la ruptura, porque sí, yo sí me imaginaba cumpliendo 50 años con mi pareja. Claro. ¿No había una pareja, no, señora Leti, en febrero dijo que te habías salido con una pareja? Ah, sí, cierto. Yo tengo pareja a las piernas. Pero sí, ¿no? Ay, bueno, no, 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 yo nunca di exclusividad, no di exclusividad de nada. Pero si hay, ¿no? Pero si hay galán. Bueno, o sea, algo, por supuesto que es algo, pero no hay exclusividad. ¿Aplica la de soltera, pero no sola? Exacto. Ay, ahora te cambiando de tema, ¿ya pudiste conocer a Tessa, la hija de José Eduardo? Porque eres muy amiga de Victoria. Ay, no, ya le llamé y la felicité, comparto la emoción que debe estar sintiendo de ser abuela. A los dos los felicito, a los papás. De hecho, le escribí a Vicky, ahora empieza lo bueno, porque ahorita no han dado señales de vida, porque han de estar desvelados, pero qué gran emoción, los felicito enormemente. Oye, ya Fernando Colunga, sí, ya también lo felicitaste. También lo felicitamos, por supuesto, no sabía si era verdad o no era verdad la noticia, porque no salió nunca. Sí, no, nunca se dio. Pero claro que también lo mandé a felicitar, si es verdad, también seguramente está viviendo una de las mejores etapas. Tener un hijo siempre es maravilloso y es una bendición. ¿Qué tanto duele un fracaso como Irina y la crítica que está viviendo por el personaje de Venturera? Ustedes como actrices que viven de la emoción y el sentimiento, ¿qué tanto les afecta a ustedes emocionalmente? Por supuesto que nos afecta a corazón, somos actrices o actores, salimos en la tele, pero seguimos siendo seres humanos. Y ahora las redes sociales creo que nos han dado la apertura de estar más cerca del público, pero también de recibir comentarios muy hirientes y muy fuertes. Hay gente que creo yo que no es feliz en la vida, con todo respeto lo digo, hay gente que no es feliz en la vida y nada más se la pasa atacando porque no demuestra sus frustraciones. Y hay otros comentarios que evidentemente son críticas, como a veces ustedes que tienen la posibilidad de tener un micrófono y nos hacen una crítica, a mí me ayudan, me han ayudado muchísimo en muchas ocasiones, ¿no? Pero sí, por supuesto que sentimos, somos seres humanos y yo supongo que Irina está poniendo todo de su parte y trabajó mucho para ser un personaje y por supuesto que duele. ¿Me tocó a ti en su momento estas críticas fuertes a su trabajo? Yo te dije a las hijas y me están atacando todo porque también hay un daño emocional, ¿no? De repente puedes acabar con la carrera de una persona en un minuto. Y con la vida, con la vida. Hay gente que se ha suicidado por los comentarios, ¿no? Me pasó muy al principio y me sigue pasando en el sentido de que puedes decir, oye, no me gustó su trabajo, no me gustó, está gorda, está celulítica, ya se le notan los años, ¿no? Porque pueden comentarlo. Pues está embarazada, ¿no? Pues está embarazada. Ya bajé un poquito de peso, ya no soy tan embarazada. Estoy posparto. Pero claro que duelen todo ese tipo de comentarios. Cuando a mí me hacían esos comentarios, era la gente que salía en la tele, no teníamos las redes sociales que tenemos ahora. Pero te repito, de verdad lo aprendí. Oye, que se viste mal, que no se peina, que se debe cuidar en la novela, debe cuidar, ese tipo de comentarios. Pero yo no los tomo tan apresivamente. Siempre trato de aprender algo. Hay algunos comentarios que me ayudan, otros que digo, ay, no, no me importa. ¿Y qué recomendación, como una primera actriz, le darías a Irina Baeva? Pues que si ella está haciendo su trabajo lo mejor posible, que siga. Hay mucha gente que le ha gustado y que se enfoque en lo positivo y no lo negativo. Nunca le vas a dar a todos gusto. Entonces, pues que siga haciendo su trabajo como lo está haciendo. Señora Lesslie, ¿qué te gusta compartir del papá y sencillo? ¿Se ve que se vieron de vacaciones con ellos? Están de vacaciones mis hijos ahorita con ellos otra vez. Ya se volvieron a ir, ya regresan para mi cumpleaños, obviamente. Se fueron con esa amenaza de que tienen que regresar para mi cumpleaños. Pero ahorita están con el papá. ¿Cómo es para ti ese desprendimiento siendo una mamá tan, pues siempre tan presente? ¿Cómo es para ti el decir, bueno, pues también tengo que compartirlo, dividirme en determinados Pues mira, es paradójico. Gracias por preguntar. Es paradójico porque toda mi vida busqué eso. Toda mi vida busqué estos encuentros. Cuidado con la señorita. Estos encuentros padres de hijos, ¿no? Pero por supuesto que sí los extraño muchísimo. Ahorita ya me hablaron 20 veces, aunque ya es de noche allá. Mamá, suerte, ¿no? Pero bueno, coincidieron las fechas. Y este... Y pues bueno, es que también lo esperamos. Después de 20 años esperar esto, era obvio que se tenía que dar algún día. Y estoy contenta, ¿eh? De verdad estoy muy feliz. Luciano no quería ir... Que no me voy a escuchar. Luciano no quería ir en esta ocasión y fue una tarea convencerlo de que vaya, porque está muy pegado a mí también. Sí. Pero qué bueno que se estén dando, que se conozcan y que se padezcan también. Que recuperen el tiempo perdido, Manetí, porque fueron muchos años que tú buscaste 20 años, corazón. Y no querían. 20 años, entonces sí, sí me agrada muchísimo que ya se estén dando estos encuentros. Oye, ¿lesdí algo y se darán? Bien, yo creo que bien. O sea, está de viaje. Está bien. ¿Lesdí se darán a lo mejor en algún momento la oportunidad, Juan y tú, de salir juntos con Luciano y Carlos, digo, como amigos, nada más? Claro, por supuesto, yo estoy en la mejor disposición. Fíjate que esta carrera, o mi familia, mi educación, no lo sé, me ha dado la madurez para realmente ver en qué papel estás jugando en la vida. Por eso digo esta carrera. Y entonces yo sé separar muy bien esta parte de que ya terminaste con una persona. Me llevo muy bien con todos mis ex. De verdad me llevo muy bien. he conocido a sus parejas y podemos convivir. A lo mejor para muchas familias es extraño. Yo sé que para muchas familias es extraño, pero yo encantada de la vida. Y se lo he mostrado a Juan, que puedo perfectamente viajar con él, con su esposa, con su familia, que además los adoro. Mi suegra me acaba de hablar hace rato. O sea, no pasa nada. ¿A la pareja de Juan? Pues sí, porque ellos mismos me dijeron, yo siempre le decía a tu abuela, no, la mamá de Juan, la mamá de Juan. Y me acuerdo que mi suegro me dijo, eres mi nuera y lo seguiré haciendo toda la vida. Eres la madre de mis nietos. O sea que eres mi nuera. ¿Con la esposa de Juan has convivido también? Sí, cuando estuvo en el hospital, ahí estuvimos varios días, varios meses, estuvimos conviviendo, comimos juntos, de hecho, en el hospital. Participamos, mi hijo ahí le cantó a su papá y estaba ella comentando, oye, qué lindos tus hijos, se ve que te adoran y te aman. Sí, pues es notorio que a mis hijos les gusta mucho estar conmigo. Y yo a veces los mandaba solos y me decían, no mamá, de tú, de tú. Porque también como estaban conociendo al papá, no sabían ni qué preguntarle, ni de qué hablarle, ni qué hacer. Entonces sentían con mucho más confianza de que fuera yo. Y llegaba el doctor y a las dos nos daban parte médico. ¿Y cómo es el trato de tus hijos con ella? ¿Cómo es el trato de tus hijos con ella? Bien, muy bien. Pues mira, yo siempre he procurado que existe el respeto. El respeto, el respeto tiene que existir. Y la armonía también se puede, ¿sabes? Y yo siempre lo he dicho, la armonía se puede, ¿no? Mientras no haya agresiones, mientras no haya amados comentarios, mientras no haya, insistan en las mentiras y todo, yo fluyo como gorda en tobogán. Oye, justamente, ¿tú qué opinas de esta relación que hubo con Victoria y con Eugenio, la reconciliación, abrazo y demás? O sea, en algún momento veremos también este tipo de acercamiento, ¿con cuál? Acercamiento lo hay. Siempre lo ha habido, siempre ha habido una gran comunicación, pues tenemos dos hijos en común. Yo le hablo muy seguido para preguntarle, para decirle, para pedirle. Tenemos una gran comunicación. ¿Y tú crees, amiga, de Victoria, cómo ves esta reconciliación que hubo con los premios? ¿Ya la hubo? Ya, en vez de que nació Tessa. Sí, cuando nació Tessa. Sí, desde que tuvieron abracito y todo. No, es que bueno, digo, la verdad es que qué bueno, digo, ya el pasado, pasado, ya cada quien tiene su historia, tiene su vida. Y ahora que esta niña venga a unir a estas dos personas, digo, por lo menos que se vuelvan a ver y se olviden de los rencores. Digo, no van a ser los grandes amigos, entendámoslo, también es obvio, no pidan más, ¿no? Pero que se puedan ver y se puedan saludar y se puedan felicitar porque los dos son padres, son abuelos ahora. Muchas gracias. Gracias, Leti. Gracias, Leti. Y nada más, si quede claro, si estarás dispuesta a irte de viaje con Juan y con Yadito. Claro, por supuesto, yo a donde me inviten voy, mientras me paguen el viaje. ¿Qué paga el viaje? Mientras me paguen el viaje yo voy, claro. Melita Aráneo, Japón. Ay, un crucero, deberíamos de irnos todos. Gracias, Leti. Gracias, gracias a ustedes. Gracias, muchas gracias.